La orfaleza de ayer, de hoy y siempre Una muy bonita de Julio Iglesias Dieciséis años Nunca olvidaré mi vida Esa tarde fría del invierno ayer Yo esperaba en un portal Comenzaba a llover Tú llevabas un paraguas Yo tomé tu mano y me cobijé Comenzamos a reír Cambiamos sin saber Nunca, mi amor, olvidaré Cuando por primera vez yo te desee Nunca, mi amor, olvidaré Todo el mundo de ilusión de nuestro ayer Nunca olvidaré las horas que pasamos juntos en aquel café La emoción que yo sentí Al acariciar tu piel Tú tenías quince años Yo ya había cumplido Yo ya había cumplido a unos diez y seis Desde entonces soy feliz Tal y como lo soñé Que recuerdo Que recuerdo Esos tiempos de escuela Caminando por esas calles Caminando por esas calles Caminando por primera vez Caminando por primera vez Caminando por primera vez yo te besé Nunca, mi amor, olvidaré Nunca, mi amor, olvidaré Todo el mundo de ilusión de nuestro ayer Nunca olvidaré las horas que pasamos juntos en aquel café Que recuerdo La emoción que yo sentí Al acariciar tu piel Nunca querías quince años Y hoy había cumplido unos diez y seis Desde entonces soy feliz Tal y como lo soñé Gracias por ver el video.